Según el Servicio de Administración Tributaria SAT, solo en Lima hay papeletas sin pagar por casi 180 millones de soles. Ante esta realidad, la entidad presentó una campaña para incentivar el pago de estos pendientes a través de importantes descuentos. Justamente para abordar este tema ya estamos conectados con Wilfredo Calderón Valenzuela, gerente de Servicios de la Administración SAT. Muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes. Efectivamente, el SAT dentro de su operatividad y su gestión ha lanzado la campaña Pare su Deuda, la cual busca que los ciudadanos que tengan deudas pendientes con nosotros cumplan con sus obligaciones. Lo que recordamos a los ciudadanos para empezar es que cuando cometen una infracción, tienen cinco días hábiles para pagar con un descuento del 83%. Y dentro del sexto día, hasta el quinceavo día, tienen un descuento del 67%. Eso deben tenerlo bien claro, justamente para aprovechar los descuentos que se tienen para el pago de haber cometido una infracción al tránsito. De manera anticipada. Así es, así es, para pagar de manera anticipada. Así mismo le recordamos que lo puede realizar a través, el pago lo puede realizar a través web. Si podemos repetir porque hemos tenido un problema en la comunicación, es importante saber cuáles van a ser... El pago lo pueden efectuar a través de nuestra página web los bancos afiliados que cuenta el ciudadano. Para pagar solamente necesita el número de papeleta o el número de la placa a través de nuestra página web. Puede pagar inclusive en nuestra página web con llave, ¿no? O sea, las facilidades para poder acceder al pago son muchas, como verá. Lo que sí, el SAT les recuerda que hay también 180 millones de deuda en papeletas, gestionadas desde el año marzo de 2022 hasta el marzo de 2023. En ese sentido, el SAT ya ha cumplido y viene cumpliendo con las actividades informativas como de comunicación con los ciudadanos. Y ya estamos llegando a la etapa justamente de captura y remate de los vehículos. En ese sentido, recurrimos a los ciudadanos para que verifiquen si tienen pago pendiente con nosotros, sea por papeletas, sea por el impuesto vehicular. En ese sentido, seguimos nosotros con nuestra campaña ya en campo de las capturas de vehículos. A deudar papeletas, deuda por papeletas o deudar impuesto vehicular. Y también, bueno, el impuesto privado y árbitros del cercado de Lima. Me gustaría consultarle, por ejemplo, sabemos que la cifra es bastante elevada, más de 180 millones solamente en Lima por deudas de papeletas. Pero, ¿qué pasa con personas que tienen estos compromisos ya hace bastante tiempo y quieren pagar varias papeletas? ¿Hay descuentos para ellos? ¿Qué pasaría en esos casos? Lo que le brindamos a estos ciudadanos, a todos los ciudadanos que tengan deuda y que tengan un problema con el pago, es un compromiso, un fraccionamiento de la deuda. Puede acercarse con nosotros justamente para efectuar la evaluación de su deuda en conjunto. Fraccionarla. No descuento. No descuento. Lo que puede hacer es llamarnos a los SAT 315-2400. Puede ingresar inclusive a la página web a través de la agencia virtual y solicitar su fraccionamiento en línea. También lo puede efectuar. Y evitar los trámites de la espera y todo eso, aprovechar la tecnología para ello. Y también es importante recordarle a las personas qué les puede ocurrir si no pagan sus compromisos, si lo podemos repetir. Efectivamente. Si no cumple con el pago oportuno, se ejecuta ya justo las siguientes medidas. Captura del vehículo, retenciones bancarias y, por último, si pasando esta etapa de haber sido capturado, no paga la deuda, procedemos ya al remate, al remate del vehículo. Recuerde también, y queremos hacerle llegar a los vecinos, que el 31 de mayo vence la segunda cuota del pago de los tributos. En este sentido, puede pagar el impuesto vehicular y el impuesto predial de árbitros del cercado a través, igualmente, de nuestra página web o los medios bancarios que consiguiera el ciudadano. Recuerde, el 31 de mayo vence la segunda cuota del impuesto vehículo. Y también lo podemos hacer poniendo directamente la página web en la placa de nuestro vehículo. Sí, efectivamente. Igualmente, ingresando a la página web, a través de su celular, puede ver... Sí, estamos viendo. ...el impuesto de pagos. Ajá. Y simplemente va a colocar el impuesto de tu placa. Coloca su número de placa y va a obtener su estado de cuenta. Y en ese mismo instante puede efectuar, inclusive, el pago. Qué interesante. A través del carrito. Exactamente. Es muy rápida. Aprovechamos el tiempo también para hacerlo de manera más rápida, más didáctica. Sí. Y también las personas que no saben si tienen alguna papeleta, alguna infracción, pueden verificarlo poniendo también la placa de su vehículo a través de este mismo medio. ¿Es correcto? Es muy rápido y muy fácil para poder obtener su estado de cuenta y el pago de sus créditos. Bien. Hemos visto que están realizando varios operativos aquí en la capital, pero las regiones también se están desarrollando. El SAT tiene competencia en todo Lima Metropolitana. Solamente. Y estamos desde Antipucusana efectuando todas las gestiones justamente para cumplir con nuestro objetivo, con nuestra función como SAT, ¿no? Que es el ente que debe hacer efectivo el cobro de estas infracciones aquí en la provincia de Lima. En términos metropolitanos queda bastante claro. Y estos vehículos que han sido llevados por la grúa, ¿cuál es el procedimiento para que las personas puedan regularizar su situación si ya lamentablemente han llegado a este tipo de instancias? Sí, lo que puede ser es acercarse con nosotros en el mismo depósito, puede ser, o aquí también en nuestras ventanillas de atención de cualquiera de nuestras agencias y verificar. Posiblemente podamos evaluarlo y en ese momento gestionar también un posible compromiso de pago, un posible fraccionamiento. Bien. Finalmente, para repetir, las personas que quieran pagar por adelantado sus sanciones o en un plazo breve, ¿cuáles son los beneficios que van a obtener y cuántos días tienen de posibilidad para realizarlo? Bien. En el caso de papeletas, tienen los cinco primeros días para el pago como el 83%. Del sexto día al quinceavo día va a tener un descuento del 67%. Y en la parte de tributos, ojo, vence el 31 de mayo la segunda cuota del impuesto vehicular, asimismo en el cercado de Lima, el predial y los árbitros. Y si va a pagar puntualmente con nosotros, también vamos a efectuar un nuevo sorteo por la segunda cuota del pago puntual. Aquí con nosotros vamos a tener 31 ganadores esta vez. Ya vamos a obtener este FICAR y entre otros premios, justamente para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aquí en la provincia. Bien. Queda bastante claro. Le agradezco entonces al vocero del SAT, el señor Wilfredo Calderón, por darnos estos alcances, entender cómo podemos pagar nuestras papeletas, hacerlo rápido, aprovechar la tecnología también para poder desarrollarlo. Le agradezco mucho. Muy amable. Gracias. Gracias.